¡Buenos días, Barcelona! Hasta ahora hemos tenido un viaje espectacular. Ahora ya nos metemos en el juego de aprovechar los espacios. Eso es para conductores expertos. El día continúa nublado. Y bueno, ¿y no te parece mal, Julito? Apenas lleguemos a nuestro lugar de destino. ¿Qué te parece si almorzamos algo? Ok. Estamos ahora en el acceso a Plaza España. En España, donde en el día de mañana, lunes, se va a celebrar la fiesta más importante de la ciudad. La fiesta de la Virgen de la Merced. Allí adelante tenemos la Plaza España. A la izquierda, lo que fuera la Plaza de Toros de la ciudad, que hoy día es un centro comercial. Y ya estamos aquí en Plaza España. Aquí a la derecha es donde se va a montar el escenario. Lo vemos allá al fondo. Y acá se van a reunir probablemente 80, 100 mil personas. Va a ser una locura el día de mañana. Por suerte, vinimos hoy y nos escapamos de todo ese bullicio. Aunque confieso que las fiestas a mí me gustan mucho. Pero bueno, no se puede soplar y comer gofio. No, no era soplar, era chiflar. Julito, no te olvides que tenemos que comer algo. Vale. Vamos a bottles de j می Arres. No, no te olvides. No te olvides de salir de la escuela. Gracias.